Y esta vez es para presentar un nuevo programa que va a tener la Cooperativa de Energía Eléctrica junto con el grupo de cooperativos, de jóvenes cooperativos de la cooperativa y los chicos de Interac para el mes de febrero. Ya veníamos haciendo las noches saludables acá frente a la cooperativa con un fuerte impacto en toda la comunidad y se va a seguir haciendo los días jueves. Lo que sí cambia es la oferta para los días martes y cambia porque el grupo de jóvenes de Interac ha venido a la cooperativa a ofrecer una propuesta y un trabajo en conjunto. Ya con esa premisa no podíamos decir que no, independientemente de cuál sea la actividad, digamos que un grupo de jóvenes se acerque con una inquietud para trabajar en conjunto tenía que ser revalorizado y por supuesto puesto en marcha. Lo que ellos pretendían era hacer cine como se había hecho en otras oportunidades aquí en Las Varillas. En esta oportunidad se va a llamar Cine a la Luz de la Luna, organizado por Interac y por el grupo de jóvenes cooperativos. Ahora los chicos que son los protagonistas de esta actividad les van a contar en qué consiste. ¿Cómo nace la idea precisamente? En realidad la idea nace desde unos chicos que habían organizado anteriormente el cine a la fresca, así se había llamado, que nos habían traído esta inquietud porque ellos a las distancias donde se encuentran ahora no pueden realizarlo. Entonces a Interac le volcaron la idea y bueno, nosotros la propusimos y con unos cambios se va a llevar a cabo. ¿Cómo se consiguen las películas? ¿Cómo se van a gestionar las películas? Las películas fueron gestionadas por el INC, en ese sentido, todo cine nacional proveniente de nuestro país. ¿En qué día se va a realizar? ¿Cuáles son las fechas que van a elegir los películas? Todos los martes correspondientes al mes de febrero, las 21 y 30 horas, frente a lo que es la institución de la cooperativa. ¿Cómo han elegido las películas? Bueno, en este caso las películas, se va a empezar con una película infantil, que es El ratón Pérez, se va a continuar con una película de comedia, que es Corazón de León, y dos películas de drama, que es El hijo de la novia y Elsa y Fred. Bueno, otra vez reconociendo al cine argentino para poder conocer un poquito más de lo nuestro. ¿Cómo hicieron la elección de esas películas? Y se trató de elegir, en este caso, películas que sean nacionales. Siempre estamos reconociendo a actores internacionales, actores de Hollywood, y por ahí no tenemos tanto conocimiento del valor que tiene nuestro país, de la importancia y de la cantidad de películas preciosas que tiene, con gran contenido y que son la realidad argentina. Así que, bueno, se propuso una idea que sea de lo nuestro y que nos podamos sentir identificados. Hay películas para todos, para chicos, para adultos, para jóvenes, para adolescentes, y también para, en este caso, para los nonitos, nuestro nono, que por ahí están tan olvidados. En este caso, tratar de darle un motivo más de vida, que, bueno, es esta película tan hermosa, como es Elsa y Fred, que surge el amor entre ellos, así que yo creo que es un buen género para compartir con ellos y, bueno, para motivarlos a una experiencia nueva de vida. ¿Pensaron en las características de proyección técnicas, teniendo en cuenta, viste, que es necesaria una buena pantalla, un proyecto, el sonido que tiene que ser bastante envolvente a pesar de estar en aire libre? Sí, sí, tenemos todas las condiciones adecuadas para que esto sea, realmente se vea lindo y que la gente pueda venir y participar y escuchar y ver una buena calidad de imagen. Y lo bueno también de esto, que es todo varillense, digamos, ¿no? Que no hemos contratado pantallas grandes ni danas de otro lugar, entonces que es todo mano de obra local, que también eso es importante. Va a estar ubicado acá al frente de la cooperativa, donde hacemos noches saludables, al mismo horario, los martes. Hay que traer la reposera, si quieren el mate, el termo y demás, y los chicos también de Interac van a preparar un buffet con gaseosas y pururú para juntar también un poco de dinero para ayudar a las actividades que ellos hacen durante el año y los chicos del grupo cooperativo van a colaborar para que los chicos de Interac puedan tener ese dinero y hacer actividades. Que ojalá sea el puntapín inicial para que después sigan haciendo actividades en conjunto durante el año, ¿no? Va a ser la extensión, digamos, de noches saludables con otras propuestas. Exactamente, esta era una de las propuestas diferentes que tenemos para el mes de febrero, hay otras que ya van a ir saliendo cuando las terminemos de organizar, pero era una vuelta de rosca que le queríamos hacer y realmente los chicos trajeron la frescura que traen los jóvenes, la energía y las ganas de trabajar, están todos con muchas pilas y organizando porque ellos se tienen que encargar de la difusión, de repartir los folletos, de organizar la noche, organizar el buffet, acomodar algunas sillas y demás, y ya se están poniendo de acuerdo y también conociendo estos dos grupos de jóvenes que se cruzan en la escuela y en lugares, pero hay que hacer una relación de afinidad entre ellos, que es la que se está dando de ahora en más. Y como dijimos, ojalá sea el auspicio para hacer otras actividades durante el año con este grupo de jóvenes. Yo creo que no se puede desaprovechar la oportunidad de que jóvenes tengan ganas de hacer cosas. Por ahí escuchamos en todos lados que están cansados, que si la juventud está perdida y nosotros de la cooperativa siempre tenemos otra manera de pensar. El grupo de jóvenes de la cooperativa es un grupo grande que está dirigido por asesores de la cooperativa de energía eléctrica y queremos que se muevan y realmente nos sorprenden y ellos nos empujan a trabajar. Y ahora más, sumados a estos jóvenes de Interac, nos pareció una buena idea que había que potenciar. Siempre decimos que cuando hay actividades para hacer, los jóvenes se enganchan. Cuando hay propuesta, hay respuesta. La respuesta de los jóvenes está con muchas ganas, así que nos embarcamos a trabajar. La verdad que nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que nos acompañó y que nos acompaña en Noches Saludables y más nos impacta que gente jóvenes como Mauricio, acá de tan solo 14 años, se prenda un nuevo proyecto como traer la propuesta del cine. Eso para nosotros nos llena de satisfacción y bueno, así que apoyándolos a todos ellos para que tenga una continuidad este febrero con Noches Saludables y la propuesta, como ya les reiteramos, con el cine. Bueno, ya que lo nombrás al Mauricio, le vamos a preguntar que es chiquitito, y que por ahí decimos que es lindo que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tengan actividades que los reúnan en vacaciones. Bueno, a ver Mauricio, ¿a vos qué te parece? ¿En qué sentido? El tema de poder pasar la película, de poder... Ah, me parece que está bien, así es cuando nos volvemos a rejuntar con los compañeros del curso, aunque sea hacer algo. ¿A vos te parece que va a estar bueno? Ajá. Muy bien, bueno, muchas gracias Mauricio.